Con esta ceniza, Señor, renunciamos al pecado. Con esta ceniza, Señor, nos acercamos a ti. Arrepentido, Señor, caminamos hacia ti. Con esta ceniza, Señor, renunciamos al pecado. Con esta ceniza, Señor, nos acercamos a ti. Ten piedad, Jesús, porque somos pecadores. Con esta ceniza, Señor, renunciamos al pecado. Con esta ceniza, Señor, nos acercamos a ti. Desde lo hondo, Señor, renunciamos al pecado. Con esta ceniza, 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 Señor, renunciamos al pecado. Renunciamos al pecado, con estas cenizas, Señor, nos acercamos a ti. Arrojemos todo el mar, la envidia y el odio, con estas cenizas, Señor, nos acercamos al pecado. Con estas cenizas, Señor, nos acercamos a ti.